Una vez observada la parte del cráneo que nos interesaba en esta sección, seguiremos con la observación de los huesos que se encuentran por debajo del mismo. Primero examinaremos los rasgos especiales de las dos primeras vértebras cervicales, el atlas y el axis. Después observaremos la continuidad de la columna cervical con los huesos de la parte superior del tronco. Aquí se encuentra el atlas y aquí el axis. Estas dos vértebras están adaptadas para permitir el movimiento de la cabeza. La flexión y la extensión de la cabeza tienen lugar aquí en la articulación atlanto-occipital. La flexión lateral de la cabeza también tiene lugar en esta articulación. La rotación de la cabeza en unión con el atlas sucede aquí, en la unión entre el atlas y el axis, la articulación atlanto-axial. Debido a sus funciones especiales, el atlas y el axis difieren en gran manera de las vértebras cervicales típicas. Como ya observamos en el volumen 3, una vértebra cervical típica tiene un cuerpo vertebral al frente y un arco neural posterior, delimitando el foramen vertebral. Tiene un proceso espinoso detrás, con dos tuberosidades, y un proceso transverso a cada lado, también con dos tuberosidades. Por encima de cada lado hay dos caras articulares, una por encima y otra por debajo, para formar las articulaciones intervertebrales. Las caras articulares están inclinadas hacia arriba y adelante. Están conectadas por estas masas de hueso, las masas laterales. Cada vértebra se articula con su vecina a través de un disco intervertebral frontal y por dos articulaciones intervertebrales detrás, una a cada lado. Observemos las características que diferencian el atlas del axis. La vértebra del atlas no tiene cuerpo. Justo por delante tiene este estrecho arco anterior que empata con el arco posterior. Los dos arcos del atlas en unión con estas dos masas laterales delimitan un extraordinariamente grande foramen vertebral. Esta parte está ocupada por la médula espinal y esta parte por el proceso odontoides o diente del axis que veremos en un momento. Las caras articulares superiores del atlas tienen morfología cóncava y se articulan con los cóndilos occipitales. Las caras articulares inferiores tienen la forma de la parte interior de un cono. Ahora observaremos la vértebra axis. El cuerpo del axis se prolonga en esta importante proyección, el diente del axis. En términos del desarrollo, éste representa el cuerpo inexistente del atlas. En términos de función, es el pivote alrededor del cual se produce la rotación de la cabeza y el atlas. Las caras articulares superiores del axis están localizadas al frente de las más inferiores. Las caras superiores están alineadas con el diente del axis. Cuando ocurre la rotación entre estas caras y las del atlas, el diente del axis permanece en la mitad. El diente del axis está rodeado por delante y a los lados por hueso. Posteriormente, se mantiene en su posición mediante un fuerte ligamento, el ligamento transverso del atlas. Desde arriba, el diente del axis también se sostiene en su lugar mediante dos fuertes ligamentos, los ligamentos alares que se insertan aquí y aquí. Observaremos estos ligamentos más adelante. El diente del axis tiene dos pequeñas caras articulares, una posterior para el ligamento transverso y otra por delante para el arco anterior del atlas. Para observar cómo se relacionan estas estructuras con la base del cráneo, observemos desde atrás el interior de un espécimen del cual han sido retirados los arcos posteriores y la parte posterior del hueso occipital. Aquí se encuentra el foramen magno y aquí se encuentra el interior de la parte vacilar del hueso occipital. Aquí se localiza el atlas, aquí el axis y aquí el diente del axis. Aquí se encuentran las articulaciones atlanto-occipitales y atlanto-axiales.